Noche de paz Un saludo a todas las razas a sonar en Facebook Todo duerme enredor Un abrazo nariz pequeño para Ibrita Valencia Que esparce su luz Ve y ansiando Feliz navidad a toda mi familia Feliz navidad a mis amigos, los precios Feliz navidad Feliz navidad a todas las razas a sonar en Facebook Todo duerme enredor El amor Feliz navidad a todas las razas a sonar en Facebook Feliz navidad a todas las razas a sonar en Facebook Feliz navidad a todas las razas a sonar en Facebook Feliz navidad a todas las razas a sonar en Facebook De paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!